Ustedes saben que yo no soy una persona que vivo dando de que aplicaciones, de lo que pase conmigo. Yo no soy de eso. Ustedes saben que de mí han dicho de todo. De todo, de todo, de todo, viven diciendo y yo nunca le he faltado a nadie. Nunca. Y ustedes lo saben. Lamentablemente, hola Wilton, mi amor, ¿cómo tú estás? Lamentablemente, déjame ver cómo se llama. Labril Francisco Rodríguez, que ni sabía su nombre, me faltó el respeto. Esta tarde estaba montando bicicleta yo, en el mirador, con mi esposo. No, lo de la vez. Eso fue un entrayón que yo me di, señor. Eso fue un entrayón que yo me di hace días. Pero sí me latimé esta tarde. Yo no soy una persona de problema. Yo no soy una persona agresiva. Nunca he enfrentado a nadie, ni nada por el estilo. Esta tarde, cuando terminamos de montar bicicleta, yo me paro a tomar agua y veo a esta persona y digo yo, esa persona me parece reconocida. ¿De dónde? ¿De dónde me quedo mirando? Y digo yo, ah, ya sé de dónde. Es una persona que yo dije que cuando tuviera la oportunidad de verlo, toparme con él en cualquier sitio, me iba a acercar a él para preguntarle que cuál era su problema personal conmigo y con mi familia. Se dio eso hoy. Cuando lo vi, me desmonté de mi bicicleta. Incluso, Tracy me dice, ¿para dónde yo voy? Le digo, espera, te dame un segundo. Fui a donde él. Él estaba con unas amistades. Inmediatamente las amistades vieron que yo me acerqué, se alejaron y lo dejaron solo. Yo me siento al lado de él y le pregunto a él, ¿tú me conoces? Y él me dice a mí que no me conoce. Así mismo. Vuelvo y le pregunto, ¿tú me conoces? Y él me dice, yo a ti no te conozco. Algún problema personal conmigo. Dios lo sabe que está allá arriba y él también. Y me dice que él no me conoce otra vez. Cuando él ve que es crazy, viene a donde mí, él me dice, ahora sí te conozco. Y digo yo, ¿por qué tú eres como una persona enchinchadora? Cuando en tu programa donde tú trabajas, hablan de mi persona. Yo nunca me he metido con Ronnie, yo nunca me he metido con ninguno de los que hablan conmigo. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Ese es su trabajo. Y no tocando a mi familia, a mí no me interesa. Le pregunto, como la gente, ¿por qué tú eres un enchinchador? Señor, ¿quién tú eres para nosotros hablar de ti? Si tú tienes que decirle algo, tienes que decirle algo a lo foco, tienes que decirle algo a Ronnie. Y digo yo, no, eres tú. ¿Por qué tú haces lo que tú haces si tú no me conoces? ¿Tú tienes algún problema personal conmigo? Cuando crazy me ve que él me está subiendo la voz, crazy le dice a él, párate y vamos a pelear como dos hombres. Y él le dijo a crazy, yo no tengo que pelear contigo, dame aquí sentado. Crazy le dice, no, yo no te voy a dar sentado. Párate, vamos a pelear como dos hombres. Entonces, yo lo miro y le digo, cálmate tú y responde con lo que yo te estoy preguntando. Permiso, papi. No, permiso, ve, 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 que me ha visto ocupada. Yo voy ahora, te llevo un chocolate. Ve, por favor, ve, por favor. Mami, no voy a dar ruido, mami, no. Ah, está bien, está bien, ve para allá, ve. Ve, no, 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 ve para allá, por favor. Yo voy ahora, mi amor. Yo voy ahora. Cérame la puerta, por favor. Cérame la puerta. Yo te llamo ahora, yo te llamo ahora. El señor me dice a mí, que él lo sabe, Nabil Francisco, me dice a mí, ustedes no son nadie para nosotros hablar de ustedes. Tú eres una rata, tú eres una basura, me dijo a sí mismo. Y yo, de impulso, le di su galleta. ¿Por qué? Porque me faltó el respeto con decirme rata, con decirme basura y que quién somos nosotros para él hablar de nosotros. Yo me acerqué a donde él, de la mejor forma, hablando con él. Él me faltó el respeto a él también, porque él me lo faltó a mí. Y estoy dando estas declaraciones porque mi abogado me dio permiso y si no tenemos que ir a lo legal, estoy dispuesta también a hacerlo, porque aquí el que me faltó el respeto fue él a mí. Yo fui a donde él habló con la gente. Él me dijo rata, me dijo basura y que nosotros no somos nadie para él hablar de nosotros. Si él a mí no me dice lo que me dice, eso no hubiese pasado. ¿Verdad? Pero, lamentablemente, pasó. En Alofoker defienden muchísimas personas que han tenido tipo de problemas, sí. Dicen que la mujer se tiene que defender. Cuando alguien lo agrede verbalmente, eso pasó. Ni más ni menos. Yo le di una galleta a él porque me faltó el respeto a mí. Yo lo agredí porque él me faltó el respeto a mí verbalmente. Entonces, ya eso está en manos de abogados, de parte de él y de parte mía. Yo no soy un tipo de persona, miren, aquí hay diez mil y pico de personas. Eso no tuvo que ser por los testes, no tuvo que ser por nada de eso. Si él lo está diciendo así, esos son sus problemas, lo que él diga. Lo que él diga, yo respeto su opinión, pero él y yo sabemos lo que pasó ahí. Y lo que estaban ahí, vayan a ver qué ni video hay. Porque nadie de lo que estaba con él se quedaba.